¡Buenas, buenas! Bienvenidos, estamos en Mates Virtuales. Mi nombre es Claudia Ceballos. ¿Cómo están? En lo que se terminan de conectar, les cuento... Ahí está. Es que yo no sé, hay una... desde la tablet no le sé mucho, por eso me salí recién. Estamos en Mates Virtuales. Ustedes saben que este es un espacio de disfrute. Es un espacio para compartir, es un espacio para aprender. Estamos patrocinados por Los Muchachos. Los Muchachos es una fábrica de pastas y productos argentinos aquí en México. Así que si tienen ganas de algo argentino, consulten a Los Muchachos. Ellos ya tienen envíos express, envíos a domicilio, tienen la tienda. Y bueno, aprovecho este espacio para darle gracia a Los Muchachos porque me mandaron una torta, un pastel para los mexicanos, súper argentina, de pionono, con dulce de leche, chocolate, bueno, deliciosa. También estamos patrocinados por Celina Regala Vida. Celina está en La Rioja, ustedes saben, en La Rioja Argentina. Ella hace arte en Mates y patrocina este espacio. Pero además es mi amiga. Y también me mandó un regalo en complicidad con Los Muchachos el día de mi cumple. Y de paso, ya vi que ya llegó mi invitado. Quiero agradecer a cada uno de los que me mandó saluditos, mensajitos para el día de mi cumple. Para mí celebrar la vida es fundamental y esta vez tocó celebrar la mía. Pero yo siempre digo que es todo el mes, así que yo celebro todo el mes. Así que todavía quedan unos días. Bienvenidos a los que se van sumando, a los que lo van a ver después. Les cuento un poquitito de mi invitado y ya lo dejo entrar. Rodrigo es compositor, productor musical y artista sonoro. Es argentino, está en Buenos Aires. Es multi-instrumentista. Es especialista en tocar sintetizadores y programaciones. Su trabajo, les voy a contar en síntesis. ¿Por qué contacté a Rodrigo? Yo estaba buscando en redes, encontré un video que se los compartí para que ustedes también lo vean. Rodrigo hace música con la energía de las plantas. No voy a hablar más porque este es un espacio para él, para que él nos cuente realmente muchas cosas de esto. Ya le vamos a ir preguntando algunas dudas. Pero bueno, es un espacio para mostrarles y que conozcan a Rodrigo Tamay un poquito más. Así que lo voy a dejar entrar. Vamos a dejarlo entrar. No es por nada, pero les cuento que mi mate está riquísimo. Tiene cedrón. Pau me trajo para mi cumple una bolsita con cedrón. Pau es una amiga y ella tiene una planta enorme. Entonces cada vez que nos vemos, una manera para apachar mes, traer mes. Ahí viene entrando Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Te vemos un poquito así como movidito, pero ahí va, ahí va. Sí, está medio trabado, ¿no? Ahí volviste, está como si estuviera fuera de foco o medio difuso. El tema de la imagen. Sí, puede ser que haya un tema con la conexión, tal vez. Ahora si no, nos vamos para otro lado. No, pero te escuchamos espectacular y acá lo que venimos es a escuchar. Aparte ya te vieron, ya tienen todos los datos. Los que realmente te quieran conocer más te van a ir a buscar. Esa es la idea. Y bueno, bienvenido Rodrigo, bienvenido a mi casa. Gracias. Gracias por la invitación. Mate en mano, como habíamos... Quintín de mate, quintín de mate. Acá tenemos que hacer quintín de mate. Ah, Rosita, fue buenísimo lo tuyo. Sí, mate compañero de todo el día. Todo el día. Acá hoy hace mucho calor y sin embargo así todos estamos con mate todo el día igual. Como debe ser, Rodrigo, como debe ser. Yo soy matera a morir y a mí no me vengan en verano con tereré porque eso no es mate. Perdón, digo, los que se pueden llegar a ofender por ahí, el mate es el mate y es caliente. Sí, que cada uno lo disfrute como quiera igual también, ¿no? O sea, viste que está azúcar, no azúcar, amargo, el que le pone hierbas, que lo disfruten como quiera. Tal cual. Bueno, bienvenido Rodrigo. Hay una pregunta con la que arrancamos con cada uno de los invitados y es que mejor vos para contarnos quién es Rodrigo Tamay. Así que contanos quién sos. ¿Quién soy? No tengo la menor idea, no sé mucho quién soy. Estoy ahí en el largo camino de investigarlo y de descubrirlo. Bueno, en principio soy músico, eso define como mis tareas, ¿no? A lo que me dedico, soy productor musical también. Básicamente todo el día estoy en eso, digamos. Es bastante monotemático mi relación con la música. Y bueno, hace ya un par de años empecé como a incursionar, a investigar primero, todo este mundo de la música de las plantas y la biosonificación. Y eso, bueno, cambió un poco también mi relación con la música, ¿no? O sea, como que fue un antes y un después. Hasta ahí venía transitando el mundo de la música de una manera y a partir de que conocí este mundo, bueno, viró y hasta ahora no hubo vuelta atrás. Vamos a ver qué pasa más adelante, digamos. Pero como que fue un antes y un después, digamos. Genial. Rodrigo, contame un poquito qué es la biosonificación. Porque acá nuestros materos, algunos no conocemos. Yo soy una curiosa y siempre ando metida en temas que pueden llegar a interesar y que me parece maravilloso llegar a más personas, que más personas conozcan esto, ¿no? Pero contanos un poquito en qué consiste. Bueno, mirá, básicamente se trata de censar la energía que está circulando por un organismo vivo, digamos. Yo lo aplico a las plantas, digamos, pero se le puede aplicar a cualquier organismo vivo, a las personas inclusive. Y con los electrodos lo que hacemos es censar esa energía que está circulando adentro de cualquier organismo vivo y convertirla en sonido, en principio, digamos, ¿no? Ese sonido puede ser cualquier sonido. Puede ser un sonido de una voz humana, puede ser el sonido de un pájaro, puede ser el sonido de una batería o puede ser el sonido de un instrumento, digamos. Y tenemos muchas maneras de vincular esa. O sea, eso puede sonar solo, un organismo puede estar sonando todo el día solo, o, bueno, en mi caso lo que hago es hacerlo dialogar con otros instrumentos musicales, e inclusive también lo que se hace con la música de las plantas es, a través de distintos estímulos, lo que uno hace es interactuar con la planta, básicamente, ¿no? Dicho así, por ahí parece medio loco, pero bueno, termina pasando eso, ¿no? La planta recibe estímulos y actúa en consecuencia. Esos estímulos pueden ser el tacto, por ejemplo, uno toca una planta y cambia el comportamiento interno de esa planta, por lo tanto cambia también la musicalidad, ¿no? Lo que está sonando. Ese otro estímulo puede ser la luz, el agua, o sea, uno tira luz a una planta, cambia el comportamiento, por lo tanto cambia también lo que está sonando. Mirá que bien. Pero el más, creo yo, desde mi experiencia, ¿no? El más influyente es el medio ambiente, el lugar en donde se encuentra la planta, por ejemplo. Es muy habitual, por ejemplo, yo ahora estoy en mi estudio, ¿no? En donde toco, grabo y demás, pero cuando voy a tocar a otro lado, por ejemplo, y llevo plantas, la planta al cambiar el medio ambiente se comporta de una manera completamente distinta. Entonces, es muy loco eso, claro, cambia, o a veces se estresa el viaje. ¿Te hacen quedar mal, Rodrigo, a veces? No, no, mal no. En todo caso, yo no estoy a la altura de las circunstancias. No, 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 mal no porque en realidad eso está contemplado. O sea, parte de mis presentaciones en vivo, un gran margen está sujeto a la improvisación porque no tengo el control de todo lo que está pasando. No hay manera de hacerlo. Entonces, partiendo con esa premisa, yo ya eso lo tengo en cuenta. Que hay cosas en las que no voy a poder controlar porque no sé qué es lo que va a pasar con la gente, con la luz que esté en el lugar, o incluso, de vuelta, con el estrés mismo del viaje, por ejemplo. ¿Y tú prelapasas? Claro, cambia de comportamiento, digamos. Entonces, bueno, y de hecho, cada vez que uno conecta a una planta, hace una música distinta. Entonces, ahí hay algo del arte generativo también, en donde, bueno, uno puede manejar algunas variables, pero no tenés el control de todo. ¿Cuándo nace esta curiosidad tuya, o esta necesidad de conectarte de esta manera con las plantas, o cualquier sonido, ¿no? Sí, mirá, por un lado, a mí se me dio que pude conectar casi de una manera, te diría, mágica, estos dos mundos que, de alguna manera, siempre me fascinaron. Por un lado, la música, yo estudio de muy chiquito, estoy vinculado a la música de muy chico. El mundo de las plantas siempre fue como mi hobby, digamos. Tenía mi huertita, cuidaba mis plantas, por ahí no tenía mucho, la verdad que no tenía mucho conocimiento técnico, no lo tengo ahora tampoco, digamos. Tuve que aprender muchísimo con esto de la música de las plantas, pero no tenía, digamos, como un, eso, como un conocimiento duro, digamos, ¿no? Pero me encantaba, cuidaba, tenía mi huertita, no la sabía cuidar, pero aprendía, digamos, haciéndolo. Y a través de, en el 2017 creo que fue, yo tuve un problema en la mano, que me tuve que operar, tocaba el piano, y sintetizadores y demás, pero en ese momento estaba como más abocado al piano. Bueno, la cuestión, resumiendo, tuve que dejar de tocar por un año prácticamente, entre que me operé y demás. Entonces, empecé a vincularme con la música desde otro lugar, trabajando mucho con computadoras y demás, y estaba incursionando en el mundo de la música generativa. Y, bueno, investigando en internet, me topé con un video de una persona que hacía lo que yo hago hoy, digamos, y la verdad que lo primero que me generó fue desconfianza, si es que soy honesto. O sea, no creía que era posible. Pensé que era alguna de esas cosas de internet que decís, ¿dónde está la trampa? Y, bueno, me puse a estudiar, a ver si primero si era posible hacer eso, digamos, ¿no? Tengo la suerte de que un gran amigo es ingeniero agrónomo, y ahí intercambiando un poco, levantando el teléfono, molestándolo todo el tiempo, pobre Fran, si está mirándole le mandamos un beso enorme, porque nada hubiese sido posible, digamos, sin él. Y, bueno, era posible. Así que, más o menos empezó ahí, 2017, 2018, 2017. Y, bueno, ahí hubo otro proceso, larguísimo también, que fue, en ese momento, aquí en Argentina, estaban como muy complicadas el tema de las importaciones. Yo quería comprar un aparato que me permita hacer eso, ¿no? El tema de la biozonificación. Y aquí en Argentina, en ese momento, las importaciones estaban complicadas, entonces me zambullí en el mundo de fabricarlo yo, el biozonificador. Y ese también fue otro proceso que duró más o menos un añito en tener la idea y en poder grabar la primera biozonificación. Fue un año. Con procesos en el medio, ¿no? O sea, primero tenía la máquina con cables, todo un desastre, que no la podía trasladar de acá, hasta tener un formato que me permita que sea un instrumento. Digamos, me permita trasladarlo, que funcione bien y demás. Así que, bueno, fue un proceso, digamos, bastante largo. Desde el momento en que lo conocí, hasta que lo pude empezar a hacer, digamos. No, y ahora vemos que se lo llevamos a todos lados, ¿verdad? Con el electrodo, la planta, o sea, cargamos todo y nos vamos a dar un concierto, ¿no? Completamente portátil. De hecho, incluso antes era un poquito más sencillo porque lo conectaba a una computadora, entonces los sonidos los generaba directamente con una computadora. Básicamente, el set en ese momento era el biozonificador con los electrodos, una planta y una computadora. Después ya hace un par de añitos que dejé de tocar con computadoras, estuvía tocando con instrumentos, con sintetizadores hardware, sin computadora, digamos, ¿no? Con máquinas reales, digamos. Entonces, ahora por ahí sí es un poco más grande el set, en donde conviven las plantas con sintetizadores, con samplers, con secuenciadores, bueno, con otros instrumentos electrónicos, digamos, ¿no? No es solamente la planta sonando, sino que lo que tenemos hoy es básicamente un dúo en el que tocamos juntos, ¿no? Y es una especie de mezclador, ¿no? Esos sintetizadores que voy a decir. ¿Qué te lleva a ti elegir un instrumento para ese tipo de energía? Bueno, eso también la verdad que lleva, o sea, me lleva, en esto también, digamos, no hay mucha composición, ¿no? Porque yo digo que la que está componiendo es la planta, digamos. Básicamente, mi rol es justamente lo que está diciendo, elegir un sonido para que pueda cantar, elegirle la voz, básicamente. Entonces, la verdad es que me tomó mucho tiempo el diseño sonoro, elegir un sonido para una planta. Ahí radica como gran parte del trabajo mío, digamos, ¿no? En este sistema. Más allá de que, por momentos, hay composición y convive la planta con composiciones mías hoy, y genero espacios para que cante ella, pero sí, hay como un trabajo como muy minucioso en elegir el sonido. Por eso también trabajo con aparatos reales, porque el sonido es mejor. Por ahí la computadora, las laptops, los programas te generan mucha más versatilidad, tal vez son más fáciles para trabajar, para generar un sonido, pero no se compara con el sonido que lográs con un sintetizador real, por decirlo de alguna manera. Por eso también me volqué a trabajar con aparatos analógicos, porque el sonido es mejor, y entonces está más cuidado ese punto, digamos. Pero sí, y honestamente es una de las cosas que más me gusta también, pensar una voz para una planta, digamos. Leyendo por ahí, entiendo un poquito sobre lo que hacés, cuando leí esta parte de que las plantas camitan, pero que vos le das de alguna manera la voz, el sonido, elegir el instrumento, mi pregunta es, ¿esa es tu manera de componer en conjunto con las plantas? Mirá, básicamente hay como, yo digo, en esto hay como un rol, digamos, porque yo con las plantas tengo como varios formatos, ¿no? Por un lado toco solo, con las plantas, digamos, mi proyecto solista, en donde hay un rol, digamos, a veces no tanto del compositor, sino lo llamo como un facilitador, un mediador. Hay cosas que yo no compongo, hay cosas que están grabadas que no son composiciones mías, que no están registradas como composiciones mías porque no lo son, honestamente. Ahora, por ejemplo, hace un par de meses, este año, salió, edité un disco de bioconificación, pero con hongos, no con plantas. Ese disco en particular, por ejemplo, yo ponía a grabar y directamente me iba del estudio, para que te des una idea. es muy poco, más allá del diseño sonoro, digamos, y la producción general y demás, pero intenté intervenir lo menos posible al punto de dejar grabando e irme para que mi presencia ni siquiera intervenga y que sea lo más natural posible ese proceso. esa es una exageración, tal vez, ¿no? Digamos, en vivo por ahí interactuamos más, digamos, ¿no? Entonces, como que hay dos roles. Por un lado, esto de que, de ser un mediador, simplemente, de elegir una voz, una estética, un diseño sonoro, elegir, por ejemplo, con qué planta quiero trabajar, porque también a través del tiempo fui sintiéndome más cómodo con el comportamiento musical, digamos, de algunas especies, otras por eso más complicadas, entonces, elegir una planta, elegir una voz, elegir una estética, elegir una producción, pero la música es de la planta, muchas veces. Ahora, en vivo, las presentaciones en vivo y demás, puede suceder esto, pero también hay composiciones mías, igual. Ya el último año tocamos juntos. Por ahí, dicho así es raro, ¿no? El nombre que habla, pero bueno, es cierto, es lo que siento, digamos. Yo creo que debo haber visto el mismo video que vos viste al principio que decís esto es trampa, porque también me tocó ver un video de un chico que andaba con un aparatito poniéndole el electrodo al plantaje, pero que emitían sonido, ¿no? Entonces yo dije, ¡ah! ¿Será verdad? ¿Será cierto? Tienen su propio sonido en su propia voz, ¿no? Claro, pero ahí lo que sucede con esos aparatos, la realidad es que sé el aparato que mencionás, no ese es el primer video que vi, pero conozco distintos modelos de videozonificadores, y en ese caso lo que sucede es que le cargan al mismo aparato distintos tipos de voces, ¿no? Eso a mí me significaba una limitación, digamos, porque el sonido yo se lo quería fabricar yo, o sea, quería intervenir en eso y no jugar entre 5, 6 o 7 presets, ¿no? Distintos tipos de voces, o sea, en ese tipo de aparatos las opciones son limitadas, tal vez son eso, 4, 5, 6 tipos de voces, hermosos, o sea, los sonidos son hermosos, digamos, ¿no? Pero no dejas de estar atado a la visión de otra persona, entonces yo quería construir los propios sonidos, y en eso estoy, digamos, entonces mi aparato, el videozonificador que yo construí no genera sonidos, envía señales musicales que después con otro aparato tenemos que generar el sonido. Esa es más o menos la vuelta, ¿no? Sí, y todas las plantas, o sea, ¿podés trabajar con todas las plantas? ¿Hay algunas que directamente no emiten nada? ¿Cómo es el tema a la hora de elegir la planta? No, a la hora de emitir, digamos, todas las plantas emiten, porque básicamente en las plantas lo que nosotros estamos sensando es la energía que circula adentro producto de la fotosíntesis, como para explicarlo, al que le interesa puede ver el video que está súper nerd, ahí explicado, o sea, que es exactamente lo que estoy sensando, ¿no? Digamos, pero si lo tuviese que resumir en una oración, vendría a ser eso, ¿no? Como la salvia está moviéndose por adentro de la planta, entonces, si la planta está viva, emite biodata, que es lo que yo estoy sensando, biodata, bioemisiones. Ahora, hay plantas que por ahí la biodata que manejan es muy lensa, por ejemplo. generalmente, lo que yo intento buscar a nivel estético, sonoro, con mi trabajo, siempre está más vinculado a la música ambient, o sea, una cosa como muy tranqui, yo uso, claro, uso esto también para meditaciones sonoras, por ejemplo, tengo un proyecto en donde hacemos meditaciones sonoras a través de la música de las plantas que es algo que se usa mucho también, entonces, un clima como, digamos, más tranquilo, hay veces que te encontrás con algunas especies que están en una rail, prácticamente, entonces, por ahí ese tipo de cosas se me complica para lo que quiero transmitir en un show vivo, por ejemplo, ¿no? O, si es eso lo que quiero transmitir, bueno, ya sé qué tipo de especie buscar. Igual, la verdad que en el último tiempo, digamos, estoy trabajando con una o dos plantas ya que me siento cómodo, más o menos conozco su comportamiento y un factor importante es que tiene que tener unas hojas, tiene que ser una planta grande, con unas hojas grandes y fuertes para que se banquen el peso del electrodo ahí, digamos, si tienen hojas muy débiles no llego a hacer contacto con el electrodo, digamos. Entonces, por ahí la única cuestión a tener en cuenta limitante puede ser esa, que tiene que tener hojas grandes, que no se quiebre, que no se dañe la planta, también de tener, no sé, una hora un electrodo conectado, el electrodo lleva un gel para hacer contacto, ese no, no quiero que haga daño a la planta tampoco, entonces eso, tiene que tener como unas hojas grandes, duras, que se la banquen, digamos, como se dice aquí. Entonces, bueno, eso por ahí lo único a tener en cuenta en cuanto a las especies, digamos, después lo demás es justo. Qué maravilloso, yo vení por ahí que tengo un palo de Brasil, miro acá porque acá tengo el mío, el palo de Brasil, y veía eso de las plantas grandes, ¿no? ¿Tenés alguna favorita? Total, no te están escuchando, contanos. Perdón, pará que se fue un segundo, me decías lo del palo de Brasil. Te preguntaba si tenés alguna planta favorita, si no contés, total no te están escuchando las plantas ahora, a ver si se pongan celosa. Esa puede ser, esa la uso un montón, el palo de Brasil, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, estaba usando mucho una de esas en vivo y demás, pero bueno, sufrió algún estadio en terapia intensiva, la tengo ahí cuidándose, así que si estoy usando más especies carnosas, este, por un, nada, por elección de comportamiento musical únicamente, ni siquiera es estético ni nada, pero el palo de Brasil lo he usado un montonazo, lo he usado un montón, me sentía como muy cómodo tocando con esa planta. Mira qué bueno, y es como ese dúo, así, ¿no? Es tu, así, tu par. Rodrigo, ¿qué significa la naturaleza para vos? En algún otro caso, otra cosa. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué significa para vos la naturaleza? Y todo, medio que todo, y cada vez que va pasando el tiempo toma más significancia por ahí eso, sí, total. Por eso, digamos, el hecho de haber podido mezclar esos dos mundos me completó, digamos, no solo a nivel artístico, sino también personal. ¿Sabés qué? Por ejemplo, una de las experiencias muy lindas que tuve fue ver la reacción de los chicos, por ejemplo, cuando toman conciencia de que la planta deja de ser como un elemento decorativo y tiene vida, porque las tocan y suena, entonces entienden de que ya no es un adorno que tengo en casa y que puedo incluso hasta maltratar, digamos, o no darle importancia, sino que es un organismo que tiene vida y ahí hay algo que me interesa como fomentar también, que cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esto como lo que me estás, la oportunidad que me estás dando vos y demás, una de las cosas que más me interesa transmitir es eso, el vínculo con la naturaleza, en mi caso es a través del vínculo artístico, porque es a lo que me dedico yo, pero me parece que ahí radica todo, tener ese contacto con la naturaleza es, porque somos naturaleza nosotros, eso es lo que deberíamos empezar a entender, porque el ser humano se piensa como afuera de la naturaleza y en realidad somos naturaleza nosotros, uno empieza a ver cómo se comportan, a través de esto tuve que estudiar mucho, digamos, y empezar a entender también cómo funcionan las plantas, los hongos y demás, cuestiones con las que trabajo, digamos, a nivel artístico y es como muy similar, viste, el trabajo con los hongos yo lo hice con las raíces de los hongos, que es el micelio, y investigando un poquito, no sé nada, digamos, pero lo poco que pude investigar es increíble cómo funcionan de una manera como un organismo que funciona de una manera muy similar al cerebro, por ejemplo, sí, estamos todos vinculados. Y cuando hablas de hongos, ¿cuáles son los honguitos estos que nacen por ahí? ¿O este tipo de musgo? ¿Cuál es el que realmente utilizas para trabajar? Mirá, el tema de los hongos yo trabajé con las raíces de los hongos, no con el hongo que nosotros vemos, sino con el micelio que es el organismo tal vez más importante del hongo, porque el sombrerito que vemos, digamos, es como lo que nos muestra diciendo acá esto, pero debajo del hongo tenemos raíces gigantes del micelio que es un organismo tremendamente interesante, digamos, para el que le interesa justamente hay un documental en Netflix que salió hace, bueno, lo subieron hace relativamente poco que es como muy interesante, ahí tiran mucha data, yo utilicé ese organismo, digamos, para hacer la biozonificación. Entonces, bueno, que es distinto al honguito que vemos, digamos, cuando algo junto a humedad, por ejemplo, esto está por debajo, digamos, y termina siendo prácticamente también como otro organismo distinto, digamos, con un comportamiento completamente distinto de las plantas, por ejemplo. Me interesa eso que decir, Rodrigo, de los organismos vivos, ¿no? ¿Cómo nace en vos esta curiosidad? Nos contaste del tema del piano, ¿no? Que tuviste un año incapacitado para tocar el piano y me imagino que tu cabeza iba todo lo que da para empezar a hacer estos experimentos, porque realmente es un experimento todo esto que vos nos estás cayendo, aunque exista en otros lados, ¿no? El querer construir tu propia máquina, el ir haciendo pruebas con energía, ¿qué te hace ir al hongo? O sea, ¿por qué el hongo? No, el hongo en realidad partió de una propuesta del estudio Superpraxis, que es un estudio de arquitectos que lo que hicieron fue desarrollar unos ladrillos que se utilizan para la construcción básicamente, unos ladrillos ecológicos. Para hacer estos ladrillos ellos utilizaron el micelio, las raíces de los hongos y material desechos orgánicos, digamos, ¿no? De la mezcla de esas dos cosas generaron un ladrillo ecológico, unos ecoladrillos les dicen ellos, y en algún momento me contactaron como para contarme el proyecto de que estaban desarrollando estos ecoladrillos y que querían ver que ellos habían visto que eso podía llegar a sonar. Entonces me contactaron a ver si yo podía hacer sonar esos ladrillos porque había un organismo vivo ahí adentro que era el micelio que todavía estaba vivo dentro de esos ladrillos. ellos estaban en ese momento son los arquitectos de Mar del Plata y me enviaron una muestra del material que estaban desarrollando y lo hicimos sonar. Digamos, sonó sonó hermoso y y ahí ellos me vieron la propuesta primero de estaban con esos ladrillos estaban construyendo una instalación en Bariloche aquí en Argentina en Río Negro en la base del Cerro Catedral que es un lugar que es muy hostil el clima. mucho viento nieve y demás entonces quería hacerlo ahí como para demostrar que esos ladrillos tenían muy buenas propiedades inclusive cuentan ellos mejores que los ladrillos que usamos aquí en la en la construcción entonces con de todo ese proceso estaban filmando un documental y me pidieron si podía hacer la música de ese documental con esos con esos ladrillos entonces ahí empecé a experimentar con esos ladrillos y la verdad que el resultado me gustó tanto que que terminé editando un material que se llama Fungi Songs que es mi último trabajo en realidad salió hace no sé cuatro o cinco meses atrás y después bueno fuimos a presentar ese material a esa instalación en Bariloche la presentación se hizo ahí y fue una experiencia hermosa porque bueno estaba toda la instalación con esos ladrillos vivos la instalación estaba viva imagínate imagínate que te vas a dormir construimos una casa y te vas a dormir y a la noche empezás a escuchar los sonidos de los monquitos no qué maravilla qué maravilla la verdad que que sí siempre yo siempre digo que estos espacios para aprender te dejan bueno a mí me hace volar la imaginación decir qué más es posible se puede hacer esto se puede hacer esto conectando con todo lo que somos y con diferentes redes sí total bueno la biosonificación se puede aplicar a cualquier organismo vivo a las personas como te decía si tú agarras los electrodos eso va a sonar y va a ser tu propia música por ejemplo eso es muy loco pero bueno también termina pasando y yo ahora por ejemplo el mes próximo en diciembre va a salir la primera parte de un trabajo que estoy haciendo con cristales con piedras en donde estoy haciendo sonar piedras pero las piedras no son vivas o sí no pero estoy sensando diferencia de conductividad eléctrica que sería otra manera de hacerlas de capturar el comportamiento de la energía de cada una de las piedras lo primero que va a salir yo calculo que en 10 15 días ya debería estar en las plataformas es una turmalina y bueno ahí vamos a poder escuchar un poco el comportamiento interno de una turmalina sí en este caso no hay no es una no estoy sensando biodata sino que estoy sensando diferencia de conductividad eléctrica pero es otra forma de energía así que bueno qué lujo porque de pronto te vas aparte con tu propio equipo ¿no? ¿sigue estando complicado tener equipo de afuera o tener intención de vender? no no hoy no hoy no hoy no hoy no hoy no pero bueno en su momento era más complicado igual también a veces yo lo cuento así parece como medio medio romántico yo creo que internamente había algo que me estaba diciendo que yo quería hacerlo digamos hay algo de también de la lutería electrónica que a mí me me fascina mucho y la verdad que tal vez si me pongo a hurgar un poco en mí quería hacerlo tal vez si las importaciones hubiesen estado abiertas lo hubiese hecho igual a lo mejor tal vez el proceso hoy hubiese sido como más ágil en el sentido de que no hubiese estado un año haciéndolo por ahí era más fácil este primero comprar uno y después desarrollar mi propio hay muchos aparatos que yo uso en mi set que los fabriqué yo no solamente el biosonificador hay otros aparatos que uso que también los armo yo en el sentido de buscar una identidad sonora digamos pero bueno este fue claramente fue el más difícil porque requiere como muchos ámbitos en donde por lo menos yo no había incursionado me llevo bien con la electrónica con el desarrollo de aparatos electrónicos pero esto ya requería programación bueno un montón de cosas que hace cuatro años atrás por ahí no las tenía del todo desarrolladas entonces claramente fue más difícil pero no uso otras cosas también y de hecho ahora estoy armando cosas mejoras que por ahí le hago al al biosonificador y al set que utilizo también este en pos de buscar eso como otras sonoridades y como y como lo dijiste tu propia identidad como músico ¿no? tu plus yo les digo a todos los que vienen a conversar conmigo que bueno cada uno de nosotros además de pasiones talentos cada uno de nosotros tenemos un plus ¿no? es lo que te hace diferente lo que realmente te marca como músico como compositor como puente porque estás siendo fuente ¿no? de ponerle voz a las plantas a los cristales a lo que venga realmente y eso hace una diferencia para vos ¿no? es como la la esencia ¿no? de cada uno yo además soy profe de música y y y es un tema que me me interesa mucho ¿viste? desarrollar con alumnos el tema de que de que de que todos tenemos algo único ¿viste? que la música es una buena herramienta para sacarlo sin hablar es la que más me gusta si querés pero puedes elegir otra si quieres ¿no? pero hay algo único en cada persona y poder capturar esa esencia a mí es una de las cosas que digamos que más me interesa también por eso también el hecho de investigar cada especie de planta y de y de pasar mucho tiempo estudiando el comportamiento ¿viste? como para decir bueno ok esto me sirve o esto me interesa más que me sirve para desarrollar determinada estética musical es un proceso lento también digamos entonces por ahí no sé el último material que edité fueron cuatro canciones cuatro músicas no son canciones son música y a lo mejor llegó mucho trabajo atrás de eso ¿no? de investigación de desarrollo de postproducción este es la obsesión creo lo que termina un poco lo que me decías antes ¿cómo llegaste? es la obsesión mirá yo estaba en el quirófano a punto de operarme y estaba leyendo acerca de la música de las plantas y a ese grado de obsesión que te lo da cualquier actividad artística no solamente la música ¿no? esta cosa de la obsesión del trabajo creo que ese es el motor también y es la pasión ¿no? la pasión con la que haces las cosas con la que las mostrás eso que decís de dar clases justo te iba a preguntar porque me contaste en un audio que estabas dando clases y esto todo esto el comportamiento de las plantas de los hongos de los cristales eso que estás haciendo lo diosconificación ¿lo estás dando en tus clases? o sea ¿estás expandiendo un poquito? no o sea no porque o sea hago esto divulgación a cada persona que me da la oportunidad de contarle que me hace una pregunta al respecto pasa esto me quedo hablando una hora e intento convencerlo no de que escuche mi música sino de que se entere de que existe esta práctica en principio después si te gusta o no artísticamente no es algo que entre a lo que me preocupe digamos si que te enteres que existe eso que hay organismos vivos que pueden hacer música y que incluso podés tener en tu casa un jardín sonoro por ejemplo ¿no? es hermoso eso después bueno si te gusta más un estilo de música música u otro para mí es subjetivo no viene al caso entonces sí intento divulgar cada vez que puedo ahora en las clases digamos yo soy docente de música y de producción musical entonces bueno a veces se da la oportunidad de contarle digamos o de mostrarle que hay otro tipo de música porque yo me dedico también como docente de música más a la armonía funcional es decir a la música lo que conocemos como música popular digamos lo que yo hago no tiene que ver con eso pero sí siempre intento dejar en claro que esa música que nosotros escuchamos en la radio en la tele en Spotify lo que se consume masivamente es un tipo de música no es la música entonces eso sí me encargo de que todo el mundo entienda de que bueno nosotros estudiamos acordes escalas armonías bla 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 eso es súper interesante pero es una forma de entender la música también hay otras tal cual hay otras y hay y hay un mundo ¿no? y creo que al ser humano y esto hay estudios científicos que respaldan ¿no? el bienestar que provoca la música en nuestra vida ¿no? de donde venga partiendo que los pájaros o sea el ruido del agua el ruido o sea por todos lados de música hay melodías hay ruido como lo quieres llamar ¿no? y poder mirar estos son como un bicho raro vamos a hablar en cordobés acá o sea lo que estás haciendo hace una diferencia para decir ah mira yo tengo mi jardín lleno de plantas con la que él busca una vibración una energía entonces de repente como decís me siento en mi jardín musical ¿no? me voy a tomar un poquito de sol hay un un trabajo de un artista que fue la primera artista que yo conocí en esto de la de la música de las plantas que se llama Maylis y ella y unas instalaciones hay un trabajo que hace en un colegio creo que es en Estados Unidos si no me equivoco en donde fue a un colegio e instaló en la biblioteca del colegio colegio primario un jardín sonoro entonces los chicos cuando van a la biblioteca están adentro en una cápsula ¿no? como una gran carpa gigante un domo por decirlo de alguna manera en donde están leyendo en la biblioteca y hay un jardín en donde están llenos de plantas y tocan las plantas y eso cambia el sonido ambiente digamos eso claramente ya sucede digamos y después una cosa que dijiste antes también que está buena que es esto de que hay estudios científicos y que de lo bien que hace esa discusión está saldada ya eso es lo que también tenemos que entender ¿no? de que que el arte o que la música nos hace bien y de que también por otro lado algo de lo que hablo mucho en el video que mencionabas antes que está en YouTube que que el medio ambiente o que nuestro estado de ánimo influye también en las plantas esa discusión está saldada ya científicamente está saldada después está en uno creer o sea informarse o no mejor dicho no es una cuestión de creer o no esta cosa de que le hablo a las plantas y le hacen bien me decía mi abuela por ejemplo y ella lo descubrió haciéndolo ahora está científicamente probado hace que estamos 2020 y hace casi 100 años que está probado eso ya que lo científico uno lo toma o empieza a creer hasta que lo vive tristemente es así porque nada la gente puede haber gente que diga en este momento estos dos no sé qué tomaron no sé qué qué se sintieron en el mate ¿no? pero yo quiero de eso y quiero escuchar esta música de las plantas y quiero y habrá otros que digan estos dos están locos para me voy ¿no? y como vos decís yo creo que nunca sabemos ni dimensionamos la forma en la que podemos llegar al otro ¿no? y esto de la música como decís yo está al lado sí sí o sea sí todo lo que sea música si tenés la posibilidad de oír y si no tenés la posibilidad de oír vibra ¿no? entonces siempre hay manera de que la música llegue sí total total y aparte tengo otra pregunta por acá que me dejaron para vos y es ¿desde dónde viene tu gen de la música? ¿de dónde viene tu genética con la música? o sea vos dijiste desde chiquitito estudió música ¿hay alguien en tu familia? sí mi abuela mi abuela me empezó a cuando no no yo tengo yo tengo como muy mala memoria con los años y eso ¿no? pero yo calculo que no sé tengo recuerdos de muy chiquitito con un teclado que todavía anda por acá que no me quise no lo quise nunca se aleje mucho me empezó a enseñar ahí algunas primeras cositas en el en el teclado un teclado muy chiquitito 8 o 9 años calculo que tendría y bueno ahí un poco ella me fue pasando algunas cosas ella después a los 15 me puse a estudiar guitarra más en serio digamos con un profe ¿no? una vez por semana bueno este ahí fue un poco que me lo tomé como más en serio y ahí empecé a estudiar y no paré más hasta el día de hoy sigo estudiando creo que voy a seguir estudiando toda la vida porque aparte me encanta y si no o sea en el mundo musical hoy estudio mucho cosas de producción o de diseño sonoro de síntesis y demás no tanto de música y esas cosas que estudiaba antes pero y durante mucho tiempo estuve estudiando botánica para poder entender con este amigo que te contaba era dame clases para poder entender qué es lo que estaba pasando ahí también hubo como mucha investigación de que no tanto de lo musical pero pero que intervenía en la en la experiencia digamos artística que yo estaba haciendo porque por momentos hacía sonar las plantas todo pero honestamente no entendía muy bien digo digo hace un par de años tuve que volver a estudiar la fotosíntesis porque no lo tenía muy claro lo había estudiado en su momento todo pero no 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 me acordaba a lo mejor este entonces de grande digo bueno ok qué era la fotosíntesis entonces y qué elementos hay y cómo puedo hacer para para entender o sea por qué si le tiro agua por qué si juego con esta luz o con esta otra luz cambia el comportamiento de la planta bla 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 así que sí yo uno estudia todo el tiempo creo me parece que ahí radica ahí hay un motor también ¿no? el hecho de 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 seguir creciendo de distintos ángulos digamos tal cual tal cual y si te da curiosidad y te da placer lo que estás haciendo yo digo bueno no es aprendiz eterno ¿no? yo acá en los mates algo que les mencionaba al principio y te contaba a vos la gente dice bueno ¿y de qué? ¿de qué se trata? porque traes de acá en México diríamos de Chile de no sé ni siquiera me sé el dicho ¿no? pero es un poco de cosas precisamente eso porque los espacios de aprendizaje o sea nacen y si yo no me hubiese metido al videito no me hubiera no te hubiese escrito no sabríamos que realmente las plantas cantan porque las plantas cantan bozos un puente para que nosotros podamos escucharlos yo los invito a que visiten todas las redes de Rodrigo está en YouTube las pueden ver aquí por Instagram yo lo subí al destapando talentos así que véanlo realmente yo creo Rodrigo que es precioso lo que estás haciendo abre un mundo de posibilidades para hacer de esto más ¿no? de la de la biozonificación como mencionaba no precisamente seres vivos ahora el tema de los cristales bueno estaremos curiosos por ahí a que salga el tema de las piedras te voy a avisar cuando esté te voy a dejar una tarea en público para que no te para que no te escape vas a tener que conseguir una planta de yerba mate y contarnos qué música emite la yerba mate para nosotros que vamos a estar ansiosos de saber cómo es la música de la yerba mate me encantó sí porque me lo dijiste y ahí me di cuenta que es una una planta que nunca había nunca había escuchado como digo así que sí totalmente vamos a hacer esa vamos a grabarla y la vamos a escuchar a ver cómo cómo suena qué divino te comprometí en público digo yo sé que ahora parece que hay poquito pero después te van a ver gracias Rodrigo la verdad que muchas gracias por haber aceptado por abrir este espacio a que más puntosos como nosotros te sigan y bueno que te pregunten yo creo que Rodrigo está abierto a que le hagan preguntas vamos a estar muy al pendiente de lo que sigas creando porque esto esta inquietud es eterna ¿no? sí sí no se termina más no te agradezco a vos el espacio como te decía antes para mí es un placer eso poder divulgar poder charlar de esto este así que súper agradecido de que de que eso de que por ahí más gente se entere de esta práctica precioso gracias 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 Rodrigo este gracias a los que se conectaron y a los que nos van a ver en un ratito más fue martes virtuales nos vemos el próximo el próximo miércoles sigan a Rodrigo vayan a escuchar su música tiene varios discos el tema de los hongos también para los quedar bueno yo me quedé con ganas de más por ahí en algún momento le subimos alguna de esta música tuya para que escuchen un poquito para que se piquen como me piqué yo y este gracias Rodrigo seguramente este es el primero habrá otros para cuando tengas listo lo de tu tarea con todo gusto y conozcamos la música de la yerba mate compromiso asumido muchas gracias a vos un abrazo chau chau